Tan solo un par de copas de irme y no vuelve No sé cuánto más voy a poder seguir No me hagas mentir, no voy a prometer Algo que no sé si yo podré cumplir ¿Por qué duele tanto la verdad? ¿Por qué al mundo le gusta tanto fingir? Yo solo quería sentirme normal Y está muy claro que nunca lo fui Y así dejé de ser para hacer otro más Y solo sea una copia de ayer No sé si me lo podré perdonar A veces pienso en dejarme vender Puede ser que ya no sepa qué sentirse bien Aún soy ese niño en su cumple sin velas ni pastel Tal vez viva en el ayer y no sepa ver qué hay después Nada va a cambiar por mucho que lo lea del revés Puede ser que sea un avión pero hecho de papel Un grano sangriento que no se atreve a robar la miel Un artista loco que se ha casado con su pincel No entiende la felicidad que duerme solo en el andén Tan solo un par de copas de irme y no vuelve No sé cuánto más voy a poder seguir No me hagas mentir, no voy a prometer Algo que no sé si yo podré cumplir La verdad no es lo que duele, es la mentira Y quien finge lo que siente porque siempre estuvo en ruinas Ser especial depende de cómo lo miras Creo que tú y todos lo somos solo por seguir con vida No hay dos iguales, más recuerda lo que vale, ¿sabes? Mañana nuevas oportunidades salen No puedes perdonarte o no quieres perdonarte Dejarte vencer es dejar que el miedo te gane Porque puede que si sepas que es lo que no te hace bien Que ese niño aún tiene un sueño que olvidaste sin quererlo hacer El ayer te dejó marchar, déjalo ir tú también Que todo va a cambiar si cambias tu forma de ver Porque aviones de papel nunca se rompen si se estrellan La miel es para aquel que no va a temer la colmena Entendí que no hay dolor, que la resiliencia no pueda Y cuando venga soledad y le tienes a ti será el lema Tan solo un par de copas de irme y no volver No sé cuánto más voy a poder seguir No me hagas mentir, no voy a prometer Algo que no sé si yo podré cumplir Yo no sé cómo volver a ser feliz No me hagas mentir... No me hagas mentir... No me hagas mentir...